Aquí pelando mi caña Recordando esos viejos tiempos que cortábamos caña en la milpa y ahora me tocó comprar una caña y así es como se come la caña y ahora mire sabriendo de una caña Se cortan pedazos rebanaditas y luego de ahí Se pela Se chupa Se saborea Se chupa ¿Y ahora? ¿Y ahora? Lastima que aquí no hay más ramos para darle porque los amarramientos se dan toda esta cáscara de de caña Así saboreamos nosotros la caña en Guatemala y aquí no me da vergüenza de comer esta caña y aquí no me da vergüenza y aquí no me da vergüenza mucha gente lo corta con cuchillo pero en realidad nosotros lo hacemos para no desperdiciar el agua el agua que tiene la cáscara o no tiene y luego otra y luego otra y luego otra mira el montón que ya lo preparé yo de verdad los preparo así para mis hijas también les gusta comer caña entonces los preparo así porque a veces no lo pueden quitar pero yo les estoy enseñando como se puede pelar un pedazo de caña prepararlo para que ellos lo disfruten así que ella es mi hija Ashley también le gusta comer caña miren y sin miedo sin pena de eso se trata de aprovechar saborear un pedazo de caña así lo dejamos con este video para que vean como es que nosotros disfrutamos de un pedazo de caña aquí en Estados Unidos en realidad que en Guatemala cuando yo crecí nosotros comíamos caña pero caña de de la milpa de la cosecha y esta es caña ya como preparado de otros lugares lo cortan lo arreglan y nosotros lo compramos acá pero en Guatemala nosotros disfrutamos en esa misma forma solo que diferente caña así que sigan mis redes sociales youtube facebook aquí le habla su amigo chingón de chingones el 100% chapín hasta el próximo video gracias Gracias.